Si sigue bailando con nosotros Suavecito Suavecito Sentimiento Son los motivos que llevo por dentro Para yo cantarte esa linda canción Tu recuerdo Es lo meclato que guardo en mi pencha Yo siempre te tengo en mi corazón Y aunque el tiempo pase No puedo olvidarte No puedo dejarte en brazos De alguien que no sepa amarte Y es que no consigo Poder recitarme Y a pensar que otro te abrace Y de veces te haga tan feliz Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Mereza ya por favor Y no me hagas sufrir Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Mereza ya por favor Y no me hagas sufrir Suavecito 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 Y lo más grato que guardo en mi pencha Y lo más grato que guardo en mi pencha Yo siempre te tengo en mi corazón Mereza ya por favor Y no me hagas sufrir Y no me hagas sufrir Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Mereza ya por favor Y no me hagas sufrir Y mire como lo baila Suavecito Suavecito Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Eso Así Suavecito Así Suavecito Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Ok, muchas felicidades a las parejitas Que ya comenzaron a bailar con nosotros Hacen que bienvenidos ¡Hey! Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir ¡Esta!